Siempre sale cara o cruz, cuando la moneda cae Siempre sale cara o cruz, por los ojos no se atraen Más peligroso con un boli que con un cúter A mi lado güey le he conectado como un router No tengo paciencia cuando me vienes de super Te falta resistencia, vete a hacer el test de Cooper No te lo flipes, vas ciego de bifiter Salto cuando quiero como la piedra de un clipper Parando el tiempo como Pampeter Porque se hace amargo como Caspiter Más ingeniosos con brazos que con cuchillos Vengo con el trauma por la noche como brillos No pido clemencia, mejor pido carajillos Sé que no tienes cojones para apretar el gatillo Ni tengo bíceps ni somos aprendices Alto cauce como para reventar el pique de la psique Sobra el palique, negocios por encargo para que nada salpique Siempre sale cara o cruz, cuando la moneda cae La oscuridad y la luz, por los opuestos se atraen Siete mares para un cielo que los guille de azul Venganza, y una vez que lanzas Siempre sale cara o cruz, cuando la moneda cae La oscuridad y la luz, por los opuestos se atraen Siete mares para un cielo que los guille de azul Venganza, nula confianza Dar y recibir el día a día es sobrevivir Lo fácil es huir, dejarlo a manos de la suerte y Salta la alarma, se vuelve contra ti es el karma Pagar con la misma moneda el mejor arma No hay más que la esperanza de la masa Que luche contra la farsa hasta que suene la campana No hay más que las amenazas que lanzan Equilibran la balanza con veneno en la manzana Sed de venganza, flotan el aire fomentada por la tele Por la espalda como a seles Fieles al dolor, somos el color que pupilas no alcanzan Pierdes la fianza, rompes la alianza Se ha acabado el baile, no sigo tu danza Hoy a la suerte le pido venganza y justicia Con mis sentimientos de mudanza No sé lo que esperan recibir si te van eso Aún no se dan cuenta que es una razón de peso Veo que no entienden bien las partes del proceso Entran en mi forma y es de difícil acceso No es una amenaza, no pago con billetes de mil Cada una que me hacen ese no es mi perfil Si lo hiciese co tendría que coger un fusil Acabaría en una cárcel hostil Siempre sale caro a cruz cuando la moneda cae La oscuridad y la luz por los opuestos se atraen Siete mares para un, quiero que los tuya de azul Venganza y una vez que lanzas Siempre sale caro a cruz cuando la moneda cae La oscuridad y la luz por los opuestos se atraen Siete mares para un cielo que los huye de azul Venganza, nula confianza Ojo por ojo, como una mara Se dispara el odio dentro Si te separan por las malas El dolor se enfría en la recámara Llamaron a la puerta cuando menos lo esperabas Diente por diente, como una bala Dejando el amor fuera Si te disparan por la espalda El color rojo lo capta la cámara Llamaron al móvil pero nadie contestaba Hoy el rencor recorre cada rincón de mis recuerdos Es un anticiclón después mal tiempo Mañana puede que, de momento no hay de que Vivo underground, no aprendí a soñar despierto Hoy el perdón no sirve, no es una opción ¿Estás de acuerdo? No es una solución, es un invento Mañana puede ser, de momento váyase Yo vivo hardcore, no aprendí a vivir del cuento Siempre sale cara o cruz Cuando la moneda cae La oscuridad y la luz Por los opuestos se atraen Siete mares para un Quiero que los tiñe de azul Venganza, y una vez que lanzas Siempre sale cara o cruz Cuando la moneda cae La oscuridad y la luz Por los opuestos se atraen Siete mares para un Quiero que los tiñe de azul Venganza, nula confianza La oscuridad de los Estrella La oscuridad de los Gracias por ver el video.